...convertido en uno de los puertos más importantes del Caribe nicaragüense, moviendo una considerable cantidad de contenedores de carga nacional e internacional, lo que garantiza un dinamismo económico para este país. Significa garantizar las operaciones de la carga nacional e internacional con seguridad, con eficiencia, con eficacia, para que los productos de importación y exportación se manejen de la manera más segura para los clientes, para la gente, para todo nuestro país que camina en esa dirección correcta de desarrollo, de progreso, de prosperidad y de seguridad para la familia nicaragüense. Carga de exportación e importación como carne bovina, productos perecederos, muebles y lácteos son parte de los productos que exportan. Esto garantiza un dinamismo económico nacional. Puerto Alenciu es el puerto habilitado para el manejo de la carga internacional en la región del Caribe de Nicaragua y se convierte en el punto estratégico para la conexión con el tráfico de barcos internacionales en todo el Caribe y la costa este de los Estados Unidos. En este sentido, estamos manejando barcos de carga internacional, tanto de exportación como de importación, y hemos iniciado este año con buenas expectativas, con buenos números y las proyecciones es a superar los resultados obtenidos en el año 2022. Es así que este buen gobierno sandinista garantiza lazos de cooperación entre las líneas navieras nacional e internacional y así seguir fortaleciendo la economía de este municipio y de este país. Desde el municipio de El Rama, Bayron Arrieta, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.